Tengo este caballo, Ro Roi, Jota Mota Valle Fácil, 46 ¿46 por 12? Si Fácil, ¿no? ¿Pero? ¿Pero? ¿Esto de cuál se llama? Benjamín Benjamín Jota Jota, ¿no? Si Jota Jota Nos vamos a operar en el poste Pasó 1'8'12' El y medio Claro Muy bien 1'8'3' 1'23' Este paso 1'16'11'4' ¿Qué se ha pasado? Por el 8' Ya, 1'16' Está ahí Este paso 1'16'1'4' No perdón.. 1'15'3''12' Mamanashi, 1-16-11-4, Opus.